No se junten Pégale Venga, venga, por ahí Fuerte, fuerte, Nere Venga, el rebote Sígala Está bien, Leti Ahí, otra vez, ahí, otra vez Que no rebote Calma Poquito, poquito, baje, ahí le cae Corre, corre Sí, alzala Lleguenle, llleguenle El balón, hija Ahí está, eso Eso Buena, buena Otra vez, otra vez Venga, Nere, venga por ahí Venga por ahí Párese, párese, hija Le habla Otra vez Otra vez, Nere Ahí está, Leti Vete, tú, vete Háblale, Inés Está bien Llegale, Nere Segura, calma, calma, calma El rebote, aguas Dale, dale, adelante Dale, tú, pa' tiempo Nada más cuida las líneas Hija, eso está bien Ahí está Ahí está, Leti Eso Avanza Pégale, Nere Pégale, pégale A la primera No te cantes Pégale, Pégale, pégale Pégale arriba Porque se va más abajo Pégale, hacia abajo Ay, se le pinza Ahí Chiviri Otra vez, otra vez Pégale, pégale, está, Leti Acomódale, hija Para que no batalles Otra vez, otra vez Pégale, pégale Pégale, pégale Nada, nada Cúbrala, cúbrala Ahí, sí Volteando, García Sibiri, Sibiri Así Ahí, ahí Ahí Eso Qué bien, Sara Allí Sí, sí, Leti Venga Abre, abre, abre 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 el otro lado Así, pégale, Inés Ahí, mona Ahí, mamá Pégale primero, Nere Abre Hágalo, 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 hágalo Sí, vente, Leti Avanza, avanza con ella Venga, Leti Segura ¿Quieres defensa? No te regreses ¿Cuántos? Regresa, tú diles Que buena, Sara La lupita Eso Abre 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 Gracias.